bienvenidos esta semana en pescando los gallos nos vamos a panamá si a pescar en panamá en busca de mi primer pez gallo este viaje lo haré junto a Ozzy Delgado de la revista Guy Harvey, él no está tan interesado en el gallo como en una cobera pero la razón principal de este viaje es visitar a panama big game fishing lodge en busca del primer marlin vamos a pescar en panamá vamos a bailar la murga la murga de pescando en los gallos eso es lo que quiero con el capitán que se llama Diego ay yo no me quejo pescando en los dos gallos ves todo lo que quiero con el capitán que se llama Diego ay yo no me quejo tu puedes pescar con el rubia chena y colorado pescando en los gallos pesco lo que quiero con el capitán que se llama Diego ay yo no me quejo pescando en los gallos traigo ustedes por Ashley Light Baits, Bahama Restaurant and Fish Market, River Marine Supply, su tienda completa, Mercury Marine número uno en el agua, The Beautiful, Florida Keys and Key West, come as you are bueno aquí nos encontramos con Aura en Panamá y dice que no tiene novio amigo me extraña eso me extraña que no tenga novio no sabe? no hay novio no hace falta papelito firmado no hace falta papelito firmado para nada yo estoy de acuerdo con usted estoy de acuerdo con usted compromiso es compromiso palabra es palabra como dice por ahí dice de lo bueno quedamos poco pero pero quedamos pero hay todavía hay bueno amigo aquí en Panamá sí 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 y nuestra aventura en Panamá empieza ahora nos trae al mercado del marisco donde se encuentran todo tipo de marisco no solo del pacífico pero del atlántico también camarones se trabajan y se limpian por la libra hay más todo tipo de cangrejos y langosta una variedad de peces increíble bueno pescados la corvina siendo la principal una variedad de ceviches impresionante de pulpo camarones pescado mixto de langosta sinceramente el mejor ceviche que yo he probado aquí en Panamá en el mercado del marisco al despegarme de esta variedad de crudos seguimos nuestro camino hacia el aeropuerto Air Panamá nuestro viaje hacia Panamá Big Game la razón que visitamos Panamá el aeropuerto Air Panamá aún mostrando todo tipo de marisco el aeropuerto Air Panamá y las dos textos manan más y en el centro el aeropuerto un aviso el aeropuerto Bueno, Víctor, al fin nos conocimos. Con gusto. Cinco días vamos a estar juntos. Así que no va a ser fácil. Porque hay un personaje atrás que quiere coger un marlin. Cogemos un yellow fintura y estamos contentos. La cosa es pasar un buen rato, ¿eh? Bueno, estamos en Panamá pequeño, así que nos daremos cuenta. Claro que sí, te lo dejamos de sorpresa. Y sorpresa sí es, Panama Big Game Fishing Club, un lodge de pesca de cinco estrellas y más conocido por Jurassic Park, por la cantidad y la variedad de especies que se pescan aquí, aquí en el Pacífico, en Panamá. Bueno, amigos, aquí en Panamá Big Game, el primer día de pesca, ¿ah, sí? ¿Estás preparado? Preparado. Yo sé que tú estás... Medio dormido, pues preparado. Medio dormido. Digo, la costumbre aquí, te toco en la puerta con un cafecito a las cinco de la mañana y a las seis a pescar y para el agua antes que salga el sol. Y no te hume, yo le voy a ocupar una cuna colorada. Y no te hume, yo le voy a ocupar una cuna colorada. Y no te hume, yo le voy a ocupar una cuna colorada. Panama Big Game está localizado en la isla Boca Brava, solo una hora desde el pueblo de David, Chiriquí. Hoy salimos 45 o 50 millas en el Pacífico en busca del atún amarillo, que en este tiempo del año considerado por el invierno aquí en Panamá es tan abundante los atunes amarillos. Los muchachos se alborotan cuando la ven caminar. Ay, tú tienes un caminado que me tienes rastornado. Y cuando bailan la morga, oye mamita, qué buena estás. ¡Gracias! ¡Gracias! ốt un poco. Michael, ahí tenemos a Montosa, la isla Montosa. Correcto, esa es la isla Montosa. Y vienen ustedes casi todos los días a pescar en esta área. Sí, el área que usamos siempre es Montosa y el Banco. Es más o menos 50 millas, depende también por el tiempo. Tiene un tiempo, valora la hora para llegar. Aquí estamos en la orilla montosa. Aquí está. Yellowfin, baby. Yellowfin. ¿Lo pudieron ver, amigo? Se lo pegó dos veces a la vez. Capitán. Beautiful, beautiful. Ya vamos a comer un crudo. Ya vamos a comer un crudo. Ahora vamos a comer un crudo. Amigos, aquí en Panamá, Big Game. Enseguida, primer día de pesca. Será un atún amarillo. Sí. Grande. Sí, está grande. Nene, nene. Papá. Papá. Nice. Atún amarillo. Atún amarillo. Es mi primer atún amarillo aquí en Panamá. Es increíble. Vamos a comer. Vamos a comer. Estamos pescando con un Shimano. Ostela. Un Brake. Como pueden ver allá, la isla de la Montosa. Atún amarillo. Atún amarillo. Ahora sí. ¿Qué tú crees? ¿Qué ahora? Esto fue tu video. Vine aquí a Final My Big Game. Lo tengo que agradecerte. Lo estoy primero. Primero a todos. Así que... No, no. Gracias a ustedes por venir. Y este es el tuyo, más grande. ¿Eh? No te preocupes, no te preocupes. Pero ya te cogiste primero. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya te cogiste primero. Todo a la misma vez. Eso es increíble. Hay que tener... Trabajarlo suave. No lo podemos apurar. No lo podemos apurar. Increíble. Encontramos los pájaros. Que siempre es lo primordial de buscar. Y los delfines. Muy importante. Estaban adelante los delfines. Con una ballena. Y Mike, como seguía, dijo. Ahí están. Papi, papi. No, mamita. Esto es hembra. Esto es hembra. Esto es hembra. Ya se ve. Color. Color, color. Ay, ye. Bebe de la tuna. Woo. Baby. Panamble Big Game. Ay, ay, ay. Barra para portavara. Muy importante. Barra para portavara. Yeah, baby. Gracias, gracias. Aquí con Mike. Jumbo. 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 Gracias, gracias. Tachimi. Tachimi. Esto lo vamos a dar para mañana por la noche. Hacerlo. Viste. Tamplacoa. Exactamente, Montosa. Montosa es una isla aparte del archipiélago. El archipiélago del Parque Nacional Corriba. Una de las islas más lindas que tenemos y donde se encuentran las grandes especies. Como el atún amarillo. Sí, como el atún amarillo. Sí, como el atún amarillo. ¿Y por qué? ¿Por qué se mantienen aquí por las corrientes? Caen en Montosa. Esta área es característica, claro, por aquellas corrientes que tienen. Sí, pero una de las características de todo lo que es el archipiélago en sí de Coiva es cantidad, variedad y tamaño. Y tamaño. Eso es lo que encontramos aquí. Por eso que se conoce como Jurassic Park. Exacto. Así es. Y ahora viene la tuya. Claro que sí. Ya estoy lista. Se le pegó otro. Usted se está dando gusto. Está aquí en Panama Big Game. Hemos pasado el día ayer en camino para acá. Nos cogió un poquito de lluvia. Pero todo, todo, al final, vale la pena. Está bueno ese. ¿Eh? Él todavía no se ha enterado. Ahí, ahora sí. Ahí está. Ahora sí, papá. Se está bueno. Amigos, nos vamos, nos vamos a dar gusto comiendo crudo hoy. Ahora ya vamos a preparar ya esto para comer crudo porque esta es la razón que yo vine aquí a comer pescado crudo. No, 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 no. No. No, no. Eso es muy rico. No hay nada. Todo el día de la noche es un desastre para comer. No hay nada. 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 El hielo fentuna, mire que cosa más linda. La jaletica amarilla, un color espectacular tiene el hielo fentuna. Estos pescados se cogen aquí en esta área abundante, aquí en Panamá. Sí, a veces hay bastante, a veces es escaso. Claro, claro, diferente temporada, sí, sí. Pero aquí hoy están abundantes. Hay ballenas, delfines, es que aquí hay una vida tan viva, con las corrientes que hay. Las mareas, que hay diferentes tipos de marea, la alta, la baja, que hay todas las corrientes de pescado, de diferentes tipos. Panamá Big Game. ¡Gracias, chombo! No hay problema, mi amigo. Gracias, hermano, gracias. Panamá Big Game número uno. Y no son las 11 de la mañana, acabamos de empezar, tenemos 3 hielos venturas. Oh, las 10, verdad que sí, que yo estoy todavía en hora de los Estados Unidos. Las 11 y 5, quiere decir las 10 y 5, tenemos 7 horas más para pescar. Qué lío me he buscado yo, porque viene como un fanático de la pesca. Oh, sí, ahora, y a ti te toca la próxima. De la próxima tú no te escapas, nadie más toca la vara, ahora toca ahora. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Marco, la carnada que estamos usando aquí son Blue Runners. Blue Runners. ¡Coginúas! Tremenda carnada, eh. Calatuna, para los gallos, para todo. Para el gallo también. ¡Todo! ¡Wow! ¡Interesante! ¡Muy interesante! ¡Ah! ¡Oh! ¡Bio, blu jack! ¡Familia de Jack! ¡Bien bonito, no! ¡Fascinante! ¡Obviamente esto lo vamos a soltar, nos lo vamos a matar. Muy importante, aquí estamos pescando el fondo, hay que dejar que el plomo llegue al fondo. Le damos un poco para que él coma. Como es un sol cojo, ese le clava solito. Perfecto. Estamos pescando con un carretico de nuevo, shemano, convencional, con una varita de cinco pies. Puede ser que sea un pardo de roca, como nos dice Chombo. Tu cara, ostras, aguanto un poco. Puede ser que sea otra vez un Blue Jack. Nice. Para estos peses, amigos, es muy importante usar un belt. Pero aquí dicen que si se ponen belt, no son hombres. Pero ese está bueno, este está corriendo bien. Así que no creo que va a ser ni un palco de piedra. ¡Oh! ¡Qué lindo, güey! Mira qué peso, amigo. Fascinante. ¿Qué tú crees ahora? Hermoso, hermoso. Te pegas con la camisa de Phantom of the Big Game. ¡H sido una corretica sarà buena! ¡Gracias,Shish Twist! ¡Gracias! Amén. Amén. Gracias.